el truco consiste en comernos al número más grande a ver por acá cuál será el número más grande primero vamos a comparar el número que está antes del decimal que acá es el 0 y acá también y hasta ahí son iguales siguiente 9 y acá 9 son iguales siguiente acá 8 y acá 7 como 8 es más grande que este 7 entonces todo este número es más grande así que nos comemos ese número porque porque es más grande así que este sería el símbolo ahora por acá abajo aquel 0 y acá también ahora viene 6 y acá también siguen iguales ahora viene acá 0 y acá 1 como 1 es más grande que este 0 entonces todo este número es más grande y como es más grande lo comemos así que sería este símbolo ahora por acá acá 0 y acá 0 están iguales antes del decimal están iguales ahora después acá el 1 y el 1 siguen iguales 2 y 2 siguen iguales ahora acá 5 acá no hay ningún número así que completamos con 0 o sea 5 con 0 como 5 es más grande que el 0 entonces todo este número es más grande y como es más grande nos comemos ese número así que sería este símbolo y listo para buscar otros temas aquí colocas el tema seguido de más de 316 sin dejar espacio